hola qué tal amigas y amigos miren este tileset tan hermoso que está justo aquí miren qué bonito me ha quedado pues he decidido regalártelo he decidido dártelo total y completamente gratis si me costó bastante hacerlo pero pues he decidido que te lo quiero regalar porque así así de bueno soy y bueno chicos yo soy alexo esto es mundo el exo play y hoy vamos a ver este tileset cómo funciona que es un tileset y tal y te lo voy a regalar ya van a ver cómo te lo voy a regalar hay pasos también tampoco tampoco es tan sencillo pero sí es bastante sencillo bastante sencillo pero no es simplemente tómalo y vete no primero bueno quiero mostrarte las funcionalidades un tileset es básicamente esto como pueden ver si tú tienes un un juego tú puedes utilizar un tileset vamos a colocar acá y por lo menos puede armar muchas cosas yo tengo ese que armé como que del antiguo este un poquito de grama y acá un poco de desierto pero un tileset pues funciona de esta forma tú agarras y puedes armar me quedó mal puedes armar el tileset como realmente gustes como realmente gustes lo agarré mal lo agarré mal ahora sí armar el tileset como realmente guste miren pasa que la herramienta que estaba usando era este lapicito y este lapicito no era sino que era este otro esto es en control pero ustedes lo pueden usar en unity en lo que sea porque un tileset es un tileset donde quiera que vaya no ok luego pues puede usar este y como pueden ver hacen ahí lo que realmente necesiten igual pasa con este también pueden usar florecitas colocarlas ahí donde quieran tiene de todo realmente está bastante completo no está bastante completo como pueden ver tenemos hasta árboles para borrar clic izquierdo en el caso de costum no sé cómo será en otro en otro engine pero en este engine pues para borrar es así como pueden ver está está chévere también tenemos adornos como rocas cositas realmente muy completo está a mí me parece que está muy completo a pesar de que lo haya hecho yo pues porque lo regalo porque me parece bastante original me parece bastante bonito y es una manera de darme a conocer como como artista de este tipo de cosas y bueno lo primero que tengo que hacer es regalar un producto para después poder darme a conocer y después si vender el producto no por eso estoy regalando el producto como pueden ver pueden hacer miles de combinaciones realmente es muy completo muy bonito poner acá adornitos y bueno a la final pues pueden hacer lo que quieran y van a tener un un hermoso acabado como este que si lo ven así espectacular ahora la pregunta del millón como puedes obtener el tileset de manera gratuita pues fácil 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 te vas a la descripción del vídeo ahí te voy a dejar un enlace ese enlace te va a mandar a esta página que es mi página de videojuegos se llama creajuegosalexo.blogspot.com como pueden ver estoy yo jugando con el celular y puede ser un switch también pero yo no tengo el celular ok y acá pues te sale el acá te sale déjame ponerlo si ahí acá te sale y pues como pueden ver te aparece para los que no sepan que es un preset lo explico recomiendo mucho ver este vídeo así son los videojuegos por dentro ahí va a explicar un poco cómo cómo es y para qué se hacen se usan los tileset y otras cosas más acá bueno está la foto que demostré anteriormente que es esta hermosa foto del tileset y por último pues hay unas condiciones y queridos amigos hay unas condiciones por favor si lo vas a utilizar te pido un par de cosas la primera que son condiciones que yo pido de corazón realmente que me des crédito como mundolexoplay en la parte de artista ya puedes poner mira agradecimiento a mundolexoplay como artista en cuanto a lo que es el tile background también te pido que te suscribas a mi canal de youtube mundolexoplay lo puedes hacer aquí o dándole clic acá donde está este muñequito y te va a mandar acá y te va a decir que te suscribes en este caso pues en mi canal no me puedo autosuscribir y opcionalmente aquí está opcionalmente si te gusta mi trabajo y decides apoyarme puedes hacerme una pequeña donación en el siguiente botón de paypal ya le das acá y esto te va a enviar a ti hacia otro sitio de una página donde tú puedes donarme no sé 0.5 dólares sería así 0.50 pero sería medio dólar y si quieres un dólar sería así un dólar después del punto está el 1 y antes del punto solamente y ahí le das a donar con paypal o donar con tarjeta de crédito eso sí quieres y puedes si no puedes pues no importa amigo con que te suscribes a mi canal y compartas esto ya me estás ayudando ok sin nada más que decir aquí te dejo el enlace a la descarga aquí le das y acá está el tileset y para bajarlo pues le das acá acá donde dice esto acá acá arriba miren mi mouse ahí ahí lo van a poder descargar y nada más eso eso sería todo ustedes le dan allí si le dan sale la descarga que se está descargando y ahí lo abren y ya tendrían el tile background en su poder obviamente le puse aquí tres juegos punto com porque bueno tengo que promocionarme chicos está bastante completo realmente mírenlo está bastante completo yo soy nuevo haciendo esto de los tiles como tal o sea nunca había hecho un tile así por eso también lo estoy regalando porque quiero ver cuál es la reacción de la gente si les gusta si no a mí me parece bastante bueno tiene bastantes detalles tiene esta parte aquí miren la cantidad de detalles que tiene o sea es una hermosura chicos realmente me parece una muy buen trabajo no y nada de verdad que les pido por favor que se suscriban a este canal porque voy a estar haciendo más voy a estar haciendo más tiles algunos van a ser gratis como este y otros van a ser de pago realmente este está bastante completo le puse muchas ganas le puse muchas horas en serio sobre todo recuerden que no hago esto o sea no es mi fuerte pero yo trabajo más con vectores pero no está nada mal no está nada mal quedó sobre todo este quedó espectacular miren las piedritas está hermoso realmente está hermoso y como pueden ver pues pueden hacer cosas excelentes como aquí lo pudieron ver así que bueno nada los dejo con este maravilloso fondo está espectacular lo dejo con este fondo maravilloso y oye que hice que demonios ahí está lo dejo con este fondo maravilloso está hermoso por favor aquí te está saliendo una pelotita para que te suscribas que te lo suplico es bueno no te lo suplico si te gusta el contenido te suscribes si no pues no tampoco te voy a estar suplicando y si te gusta mi canal y aquí te dejo otro vídeo que te puede servir porque esto se va a poner bueno chicos nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.